La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó los juicios contra las consultas ciudadanas realizadas por el Gobierno Federal para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la operación de la termoeléctrica de Huesca en Morelos porque no son temas electorales y no fueron organizados conforme al procedimiento establecido en la Constitución ni en la ley. En sesión pública, el Pleno destacó que la Sala Superior solo es competente para conocer y resolver consultas convocadas por el Congreso de la Unión y organizadas por el Instituto Nacional Electoral.